de México. Sus amigos de Kansas City Sounder de México tienen el agrado de presentarles su programa sobre la cancha. Sobre la cancha. Bienvenidos. Ya estamos sobre la cancha. Y este es el silbatazo inicial. El balón empieza a rodar. Y es el momento de vivir los errores, los aciertos, los momentos arbitrales, las grandes jugadas, los goles que encienden las gargantas de los diez seguidores de sus equipos en todos los estadios. Adelante, vamos a vivir el juego del hombre, el deporte más popular del mundo. Todo aquí, sobre la cancha. Amigos nuestros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa sobre la cancha en este miércoles, ya miércoles dieciséis de diciembre del dos mil quince. ¿Cómo están? Bienvenidos. Un placer saludarlos a través de la radio de todos, ciento seis punto nueve de FM. Aquí estamos transmitiendo desde la capital michoacana para todo el estado, en una de las mejores coberturas de el cuadrante de FM en todo el estado de Michoacán. Nuestra línea telefónica en la cabina para los capitalinos, tres veintitrés cincuenta sesenta y siete, la línea que los pone contacto directamente en nuestra cabina, aquí en la ciudad de Morelia, del interior del estado cero uno ochocientos quinientos cuarenta y tres sesenta y uno diecinueve, lo repito, cero uno ochocientos quinientos cuarenta y tres sesenta y uno diecinueve. Bueno, hoy vamos a platicar de la conferencia de prensa, en unos minutos más tendremos por aquí ya el reporte de nuestros compañeros que hicieron también la cobertura de esta conferencia de prensa en donde expresa el ojitos mesa que viene un sudamericano más a reforzar la plantilla de Monarcas Morelia para buscar la salvación en la próxima edición, el próximo torneo, hoy es el draft, el día de hoy el régimen de transferencias del fútbol de la primera división será para precisamente el máximo circuito de nuestro balompié y el día de mañana para la división de ascenso. Estaremos en contacto con algunos de los compañeros que están en la cobertura allá en donde se está realizando el régimen de transferencias y obviamente, bueno, pues tratar de platicar con ellos, ver qué movimiento realiza el equipo Monarcas Morelia, qué jugadores de los transferibles, entre ellos Joel Wiki, son colocados en otros equipos de la primera división y mañana buscar, obviamente, pues colocar algunos otros integrantes en la división de ascenso. Hablaremos del Chicharito Hernández, tenemos declaraciones de Joffre Guerrón, este jugador que va a reportar, se dice, ya es un hecho con la máquina celeste del Cruz Azul. Escucharemos también a la chilindrina, el enano Damián Álvarez, hablando pues de la fiesta, ¿no?, de lo que está viviendo con su cuarta estrella, el equipo universitario de Nuevo León, los famosos tígeres, de Ricardo el Tuca Ferretti, hablaremos de algunos de los elementos que salen del equipo de los Pumas, entre ellos el Piconín Palacios que está dentro de los jugadores transferibles del equipo de nuestra máxima casa de estudios. Creo que vamos a pasar una hora estupenda, estaremos en contacto con San Bombazo, me parece que está en el estadio Morelos, o por ahí viene con estas manifestaciones que se realizaron, pues todos sabemos, ¿no?, el tráfico, el descontrol que vive todo el moreliano en las calles importantes de nuestra capital michoacana, es increíble todo lo que desquician nuestra capital, este tipo de manifestaciones, pero bueno, parece que ya se resolvieron, parece que ya habrá una mesa de negociaciones y las calles empiezan a circular con normalidad. En un instante también estará con nosotros el famoso Rog, hablando del deporte internacional, y trayéndonos el material que estamos esperando del equipo Monarcas Morelia. Para arrancar el programa, hay un partido el próximo domingo 20, en el estadio Venustiano Carranza, si no es mucho recordar, se va a realizar un partido a beneficio de una causa noble, ahorita vamos a platicar con nuestra invitada, va a jugar el equipo de los ex Canarios contra los ex Monarcas en el Venustiano Carranza, y se dice que el presidente municipal, yo no sabía que jugaba fútbol, ha de ser malísimo, pero bueno, él dice que juega fútbol, ¿será cierto? Tendremos que grabarlo y exhibir sus dotes o sus carencias en el programa del próximo lunes de Sobre la Cancha, en el programa por televisión. Está con nosotros, tu nombre es? Marisol Solís. Marisol Solís, a ver Marisol, acércate un poquito más al micrófono. ¿Qué vienes a platicarnos? ¿De qué se trata esto? Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, nosotros pertenecemos a Adoptamor Unidos AC, es una asociación en pro de la protección animal, y a raíz de la invitación de un exfutbolista, el Toro Martínez, nació esta idea de hacer el próximo domingo un partido a beneficio para que todo lo recaudado pueda generar una campaña de esterilización masiva. Entonces, vengo a invitar a toda la gente que nos escucha a que asista el próximo domingo, 20 de diciembre, 12 del día, Estadio Venustiano Carranza, van a estar varias celebridades, como ya lo mencionó, exfutbolistas del Monarcas y Canarios, y nos va a acompañar el presidente municipal, Alfonso Martínez. ¿Pero va a jugar? Va a jugar, el delantero. ¿No has visto jugar? No. Pero bueno, esperemos que que haga. Como atractivo, ¿no? Sí, 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 la idea es que. Con ese morbo de ver si sabe pegarle a una pelota. El chiste es que asistan. Sí, muy bien. La verdad es que nos han apoyado, lo cual agradecemos, y siempre hemos tenido la intención de trabajar conjuntamente, pues, para que los reglamentos que existen en Morelia, pues, beneficien a la población animal, ¿no? Adopta amor. Adopta amor unidos, de ahí somos. Es adoptar un perrito. Bueno, nosotros fomentamos la adopción y las campañas de esterilización, creemos que esterilizando es la única manera en la que la población canina y felina de la calle va a terminar. O sea, no es un, no es adaptar un perrito, es. Sí, tenemos perritos en adopción, somos alrededor de quince miembros en la asociación que nos dedicamos a rescatar animales de situación maltrato, abandono de la calle, los rehabilitamos y los ponemos en adopción y generamos campañas de esterilización. Nosotros no pertenecemos a ningún partido político, no tenemos una ayuda constante del gobierno, todo lo que hacemos es a través de nuestros salarios, de lo, de las ventas de bazares que hacemos y en este caso, pues, del partido como el que vamos a presenciar el domingo. De las donaciones. De la ayuda de la gente. ¿Cómo se puede acercar la gente para ayudarlos como asociación? Independientemente, ahorita platicamos, porque según tengo entendido, van a estar figuras de aquellos ex monarcas. Como el Mudo Juárez. El Mudo Juárez va a jugar fue muy buen jugador. Pues va a estar ahí apoyándonos. La verdad es que sí queremos agradecer a todos los futbolistas que desinteresadamente han dicho yo ayudo a todos los patrocinadores, a la gente que nos ha ayudado con publicidad, con venta de boletos. Ha sido una causa que pues trata de sumar. ¿Qué otros jugadores? Me imagino que no los viste jugar, estás muy joven. Sí, yo la verdad es que de fútbol desconozco, pero sí sé que va a estar Javier, el Toro Martínez, el Mudo Juárez, Mario Díaz, sí. Félix Madrigal, obviamente tiene que estar Félix Madrigal. Sí, también. Además regidor del deporte en el ayuntamiento. Sí, sí, también va a estar ahí. Anda como pavo real todo el tiempo, ¿no? Porque lo logró. Sí, la verdad es que todos nos han apoyado muchísimo y pues eso habla muy bien, ¿no? ¿Recuerdas algunos de los que pudieran? Híjole, es que no conozco muchos, pero sé que van a estar varios. Te hubieras traído a alguien para que nos dijeran. Bueno, ahorita andan promocionando en otros lados también. Me imagino que pudiera aparecer, no sé, un Aniberto Ramón Morales. ¿Qué pasó, mi estimado Roch? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? A ver, platícame. Va a estar este Alex Leiva, que ha estado en los otros partidos del del recuerdo, que se tiró un golazo contra las chivas, José Luis, te vas a acordar. Va a estar el flaco Gómez, van a estar varios jugadores. Filadelfo. Filadelfo Rangel, que también en donde le chiflan, brinca el señor Rangel. Un saludo al buen fila. ¿Va a estar jugando el presidente? Sí, va a jugar. Va a jugar Poncho. Sí. Le digo que. ¿Tú crees? Todo lo bueno que había hecho lo va a echar a perder en un partido, hombre. Se va a romper el pie. No, todo es por ayudar, yo espero que dé un buen partido. Oye, va a ser una desgracia que termine con, que empecemos con esterilización y terminamos con una operación de rodilla. No, no, por favor, eso no sucederá. Increíble. Nos decía nuestro subdirector de radio, Mario, que íbamos a intentar hacer un enlace vía telefónica con el presidente municipal para precisamente preguntarle y pues que nos diera. Su punto de vista. No, la primicia, ¿no? De que va a jugar al fútbol. Sí. Oye, ¿de qué juega? Yo sabía que jugaba de político. No, hombre. Está inscrito de delantero. Ah, es delantero. Sí. Bueno, sí, por la metida de goles. No creo. Yo por lo alto lo hubiera puesto de portero. No sé, se me ocurre. No, ¿qué pasó? Recordarás a Jorge Campos que era un portero chaparrito. Bueno, eso sí. Los chaparros tenemos lo nuestro. Sí, el conejo Pérez también era un buen portero y no era alto. Es. Era. No lo retires. Ya estuvo. Porque todavía sigue jugando. Ya estuvo. Bueno, entonces, lo que se recaude va para la esterilización. Absolutamente todo lo recaudado va para generar una campaña masiva de esterilización en Morelia, que bueno, creemos que a fin de cuentas es la única manera en la que vamos a poder terminar con la situación de calle de varios animales, ¿no? ¿Cuánto van a costar los boletos? Los boletos están súper baratos, cuestan treinta pesitos. Maratísimos. Maratísimos. Y además, pues es para ayudar. Bueno, ahorita que están recibiendo los aguinales. Es hacer una noble causa. Es domingo, es familiar, doce del día, estado venustiano, los boletos. Tenemos varios puntos de venta, si me permiten mencionarlos, está Cocán Mascotas, que está sobre acueducto, en frente del niño de la salud. No, aviéntate los comerciales que quieras. Perdón. No, dale, dale. Otra historia, Tempo Fit, Futbolmanía, Agencia de Viajes de Lila y Nachos Tomasa. Esos son los puntos de venta. ¿Dónde quedan estos? Todas son veterinarias, por lo que escucho. No, es el Hotel Historia está a una cuadra. ¿Cómo el Hotel Historia va a ser veterinaria, José Luis? El Hotel Historia está también muy bien ubicado, está a una cuadra de ayuntamiento. La Futbolmanía está sobre Avenida Lázaro Cárdenas. Futbolmanía está sobre Avenida Lázaro Cárdenas, ahí donde hay un una técnica de luces, casi enfrente. Tempo Fit también está sobre Acueducto, sobre Acueducto en Chapultepec Norte. Agencia de Viajes está sobre Episperama, es la calle que está enfrente de Casa la factura va a estar, pero todo lo que da. Pues es tuya, para eso me sentaste, no te hagas. Nachos Tomasa está en el servicio de camelinas. Treinta pesos, ya están a la venta los boletos. Treinta pesos en estos puntos de venta, por favor, apóyenos, es una super noble causa para recaudar dinero y esterilizar. Oye, pero deberitas, deberitas van a estar exjugadores de monarcas. De veritas, lo prometemos. Y el presidente municipal también. Fíjate nada más, cuánto, cuántas veces has tenido la oportunidad de chiflarle al presidente municipal. Ay, yo soy muy bien. Oye, me. No. No, por favor. Oye, estaría buenísimo. Oye, ¿no te quedaste con ganas de chiflarle a Wilfrido, por ejemplo? También este queremos recordar que si la gente quiere donar alimentos, correas, collares, suéteres, cualquier cosa, todo lo recaudado en especies se va a ir al centro de atención canina de Morelia. Es una noble causa. Y este, y lo vamos a a donar al cien por ciento lo que llegue en especie. Mira, vamos a hacer una pausa y vamos a intentar a ver si lo recibe. Porque ya cuando llegan a la presidencia y y como que cambian, ¿no? Y de repente no reciben las llamadas. No la pongas en predicamentos. Oye. Y se pone media difícil la situación. No, no se puede. No, al contrario. Como que pierden piso y. No. Lo vamos a intentar. Sí. ¿Te parece bien? Y yo me despido, José Luis. ¿Por qué te vas, mi semana? Sí, tengo que irme. Tenemos unas actividades aquí del canal que vamos a hacer con las personas de secufir. Estamos planeando hacer unas pequeñas cápsulas de activación física para ahora que las personas están de vacaciones, no les lleguen las lonjitas. Porque nos ha costado mucho trabajo. Pero nos ha costado mucho trabajo. Nos ha costado mucho trabajo tener nuestras lonjitas. No, a mí me costó. A mí me costó mucho trabajo bajar estos dos kilos para volverlos a agarrar. Es que se me hace increíble, inverosímil, que vienen las fiestas de fin de año y se ponen a dieta. No manches. No, no, no. Pero la idea. No, por favor. Fíjate, en el noticiario de. Más bien, ya en enero. Ya sabes que todos los kilitos que subí, los voy a bajar. Ya traes la papa hasta el ombligo. No, no puede ser. Pero es bonito, ¿no? Es bonito. Vamos a hacer unas pequeñas. Se te antoja un tamal, te chutas el tamal. Sí, claro, pero también. Un chepo de dulce con caenita. Pero también no tienes que estar pues vegetando ahí en la en la sala. Vamos a hacer unas pequeñas activaciones físicas para que la gente en la comunidad de su casa pueda hacer algo y no les llegue el sedentarismo. Bueno. Por ende, yo ya me voy, tengo mucha sopa en la lumbre. Gracias. Bueno, caliéntala bien porque la sopita debe estar bien caliente. Vamos a hacer la pausa, Jesse, amigos nuestros, volvemos a ver si nos contesta el presidente municipal. Detenemos por un momento nuestros conductores para dar paso a nuestros patrocinadores. Volvemos enseguida. La Salle. Tres siglos en la educación. Más de 20 años en Morelia. Preparatoria. Licenciaturas. Maestrías. Educación continua. Universidad La Salle Morelia. Una obra de vida. Un estilo de vida para ti. En Novoa, anuncios luminosos, hemos conjugado la tecnología y la experiencia para lograr que la imagen de tu negocio, de tu empresa o de tu institución sean todo un éxito. Nuestros sistemas de diseño son utilizados con la creatividad de expertos. Nuestros sistemas de impresión son ecológicos. En Novoa, anuncios luminosos, nuestra creatividad no tiene límites. Novoa. Nuestra auténtica comida japonesa ya la conoces. Conoce ahora el nuevo concepto de nuestras instalaciones. Un Nagi. Nada igual en el auténtico concepto de la comida japonesa. Te esperamos en Un Nagi. Tu lugar, tu momento. Ya estamos de regreso y vamos con nuestros conductores sobre la cancha. Bien, estamos de regreso, amigos nuestros. 3-23-50-67. Recibimos tus comentarios y bueno, pues vamos a seguir con este tema del partido del próximo domingo a las doce en la cancha del Venustiano Carranza. Me decías que va a haber la oportunidad de que un jugador, un aficionado, se vista con una de las playeras, ya sea de canario o de monarca, autografiada y el uniforme va a ser para él y además va a poder jugar. Tenemos un concurso en la página de Adoptamor, que es Adoptamor-morelia y María Costal, entre paréntesis, Adoptamor. Ahí se generó un álbum en donde los aficionados subían la foto con su mascota y a partir de ayer están las votaciones. La foto que más votos tenga va a poder jugar unos minutos dentro del partido con los jugadores locales y las celebridades que nos van a acompañar. Entonces hay que entrar a la página. Entren a la página es María, María Costal Adoptamor, es el Facebook que tenemos, ahí hay un álbum, están todos los inscritos. Eso es a través de Facebook. Es a través del Facebook y dale like a la que más te guste para que gane y el viernes se va a dar el ganador que va a poder jugar el domingo en el partido. ¿Y es en serio que le van a regalar el uniforme? Sí, mandamos a hacer unos uniformes especiales para el partido que muy amablemente los patrocinadores han donado. Este va a tener su uniforme y va a poder jugar con sus estrellas favoritas. Bueno, no vaya a ser que el término del partido le digan. Dame el uniforme, no se lo va a quedar. Es un uniforme especial. Es un informe que generamos para el partido, tiene los logos del del de la AC, uno es rojo y el otro es azul y bueno trae los logos de los patrocinadores, pero bueno lo va a aportar durante el partido y se lo va a poder quedar. Bueno, entonces ex monarcas contra ex canarios jugará el presidente municipal Alfonso Martínez, el buen poncho, a ver si no la poncha. No, esperemos que no y el chiste es que pues se divierta la gente, pase un rato agradable. No, es que ver jugar al presidente municipal va a ser muy divertido porque no 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 me imagino si sabe jugar al fútbol, a lo mejor resulta que era muy buen jugador. ¿Qué tal si les da una sorpresa? ¿Qué tal si nos da una sorpresa? Si es el refuerzo que está buscando Monarcas Morelia en el eje del ataque. Me dices que es centro delantero. Sí, me mandó la lista y ese delantero. Obviamente va a estar en la portería Félix Madrigal. No sé cómo sea sus alineaciones, igual va a ser sorpresa. Iba acompañando al presidente municipal. Sí, esperemos que todos pasemos un rato agradable y sobre todo pues queremos darle las gracias a Javier Martínez, el toro. Él fue el quien se acercó a Adoptamor y muy amablemente dijo hay que hacer algo, tenemos que hacer algo para ayudar. ¿Cuántos perritos tienen en este momento? Alrededor de casi cincuenta tenemos entre todos los compañeros de Adoptamor. ¿Y cómo mantienen tanto perrito? Con nuestro salario. ¿Con su salario? Sí, con nuestro salario es que pagamos los rescates. ¿A qué te dedicas? Yo soy promotora cultural. ¿Promotora cultural? Trabajo en la Secretaría de Cultura, sí. ¿Y qué andas haciendo acá? Pues ayudando en lo que puedo. Me gustan mucho los animales y creo que todo ciudadano debe de ser responsable de la problemática. Hay animales que somos agradecidos que los humanos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero sí creo que todos nos debemos de sumar a la causa. Es una causa muy noble, es una causa que nos afecta y nos beneficia. La población canina y felina en específico está creciendo demasiado en Morelia. La gente tiene que entender que debemos de esterilizar a las mascotas. Es la única manera en la que vamos a acabar con los perros y los gatos de la calle. ¿Y todo ese recurso va para...? Todo el peso que entre va para generar una campaña masiva de esterilización. O sea, que tú vas a tu carro, ves un perrito desamparado y te bajas y lo subes a tu carro, te lo llevas, lo bañas, lo alimentas y luego lo das en adopción. Claro, así es. Y ya tienen 50. Y ya tenemos 50. Ya esterilizados. Ya todos entregan esterilizados con correa, placa y les damos un seguimiento para pues ver que estén bien. A fin de cuentas, si uno los rescata de una situación de maltrato, abandono de la calle, es porque quieres que tengan una familia, que formen parte de los animales, son seres de manada igual que los humanos y lo que debemos de hacer es ayudarnos, ¿no? Entonces yo creo que un animal no debe de estar en una azotea. Es mentira que un perro, un gato debe de conocer el amor y por eso esa razón se debe de reproducir. Se está convirtiendo en una problemática que todo ciudadano padece y como responsablemente ciudadanos debemos de hacer algo, de frenar esto, ¿no? No, no, tampoco somos ilusos si creemos que con una sola campaña de esterilización se van a acabar los perros y los gatos de la calle. Pero esto a la larga va a generar que no existan, ¿no? Que todo animal sea parte de un núcleo familiar o sea responsable de alguien porque a fin de cuentas, si los animales están en la calle son responsabilidad de los humanos. De repente ves aquí en camelinas, en el Boulevard García de León, en las áreas verdes, pues a un personaje, ¿no? Paseando a su perro. ¿Quién pasea a quién? ¿El perro al patrón o el patrón al perro? Uno siempre tiene que ser el líder. Pero debemos ser responsables, pasearlos con correa, placa, collar, nunca soltarlos, recoger las heces. Es toda una cultura y debemos de fomentarla, debemos de hacer conciencia en la gente que si tienes un perro, es tu responsabilidad. Puede no gustarte y estás en todo tu derecho de decir, a mí no me gustan los animales, pero eso no te da derecho a maltratarlos, a aventarles el carro o a tenerlos en las azoteas, ¿no? Son cosas muy distintas. Claro. Entonces, si tienes un animal. No te gusten los perros, no te gusten los gatos, no te gusten los animales, no es indicativo de que tengas que agredirlos. Exacto. O sea, nada que ver. Y debe de ser. Que hay gente que lo hace, pues hay que pedirles que no lo hagan. Claro, es una cuestión de respeto, de respeto y si tienes ya un animal, esterilízalo, es lo mejor que puedes hacer por él, esterilizarlo, evitar que se reproduzcan, porque tú puedes decir, ay, tuvo siete perritos y los voy a dar todos en buenos hogares. No, no, es que ahora es un negociazo. Oh, exactamente. Es un negociazo. Mucho dinero de por él. Y lo ves en Servicentro, ¿cómo se llama? Sí, lamentable, es algo que no se ha podido. La cantidad de personas que llegan con sus perritos. Exacto. Y en el Audi, también en el Tianguis, que se hace los domingos, mucha venta indiscriminada de animales que explotan, literalmente, ¿no? Para vender sus crías. Bueno, ¿me repites tu nombre? Marisol Solís. Marisol, pues muchas gracias. Tú tienes un perrito, obviamente. Yo tengo cinco. Ah. No. Tengo cinco perrijos. Le pagan bien en la Secretaría de Cultura. No, créanme lo que todos podemos hacer algo por los animales, es cuestión de querer. Cinco perritos. Tengo cinco. ¿Me puedes dar las razas? Sí, bueno, son criollitos, es un pastor alemán, boxer, una como crucita de cocker, otro cocker y un fox terriercito. Todos son rescatados de la calle. Y te dejan para que comas tú. Pues si no, ya compartimos croquetas, pero la verdad son un amor, son mis hijos, son mi vida y por ellos estoy aquí. Yo he aprendido mucho de ellos. Ellos me han enseñado que querer es poder y me han ayudado para tener fuerzas y seguir insistiéndole a la gente que la esterilización es la solución, ¿no? Oye, pues Marisol, te felicito, muchísimas gracias. Repítenos, horario, venta de boletos, el partido del próximo, que era el tema de la entrevista, pero te explayaste y me da mucho gusto, ¿no? Es una causa muy noble cuidar a los animales. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Viven con nosotros, conviven entre nosotros. Sí, exactamente. Viven 100% de nosotros. Y queremos invitar a todos los que nos están escuchando el domingo 20 de diciembre, 12 del día, Estadio Venustiano Carranza, un partido entre celebridades futbolísticas locales y es para una buena causa. Todo lo generado va a ir a campañas de esterilización y también si quieren llevar croquetas, collares o cualquier accesorio para perritos, van a ir donados 100% al centro de atención canina. Esperamos de verdad que nos apoyen, que hagamos conciencia en que este tipo de actividades tienen que ser cada día más, los ciudadanos se tienen que sumar, debemos de hacer algo por la problemática, no nada más es de los que tienen animales, es de todo ciudadano y como todo ciudadano responsable, de verdad esperemos que la gente cambie su visión al respecto de la tenencia de mascotas. Y ojalá se integren algunos excanarios, exmonarcas que no radican en la ciudad de Monuele, pero que pueden venir a aportar a una causa tan nueva. Sí, también queremos agradecer muchísimo a Javier, él ha sido un apoyo constante, desinteresado, a todos los futbolistas que van a jugar, no han pedido absolutamente nada más que ayudar y eso de verdad no tenemos con qué pagarlo, muchísimas gracias por todo el apoyo que hemos recibido. Bueno, pues aquí está tu casa. Muchísimas gracias. No tenemos muchos perritos. Yo voy a traerles, tengo catálogo. Gracias Marisol. Gracias a ustedes, buena tarde, hasta luego. Mucha suerte, treinta pesos el boleto y vas a ver a figuras, ex figuras de aquellos legendarios canarios como Horacio Rocha, el Chinto Ambriz, varios de los integrantes de aquel equipo del ascenso, van a ver a exmonarcas como Mario Ruiz, al mismo Alejandro Leiva, me parece que Heriberto Ramón Morales, varios, varios de los que también fueron campeones, unos que lograron el ascenso, me parece un partido muy interesante, los que lograron el ascenso en aquella temporada ochenta ochenta y uno y los que fueron campeones en el año del dos mil, entonces una pues una rivalidad que se puede dar sobre la cancha muy interesante para un una causa tan noble. Muchas gracias Marisol. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a continuar amigos nuestros, vamos a una pausa y regresamos con todo lo que hemos preparado para ustedes, ya tenemos al profesor Enrique Mesa en la conferencia de prensa y lo vamos a escuchar con mucha atención, vamos a ver cómo tratar de salvar al equipo Monarcas Morelia del descenso. Después de una pausa. Gracias por acompañarnos el día de hoy, vamos a la pausa comercial y volvemos. La Salle, tres siglos en la educación, más de veinte años en Morelia, preparatoria, licenciaturas, maestrías, educación continua, Universidad La Salle Morelia, una obra de vida. En Novoa, anuncios luminosos, hemos conjugado la tecnología y la experiencia para lograr que la imagen de tu negocio, de tu empresa o de tu institución sean todo un éxito. Nuestros sistemas de diseño son utilizados con la creatividad de expertos. Nuestros sistemas de impresión son ecológicos. En Novoa, anuncio luminosos, nuestra creatividad no tiene límites. Novoa. Nuestra auténtica comida japonesa ya la conoces. Conoce ahora el nuevo concepto de nuestras instalaciones. Un Nagi, nada igual en el auténtico concepto de la comida japonesa. Te esperamos en un Nagi, tu lugar, tu momento. Vamos a continuar y para hacerlo, aquí están ya nuestros conductores sobre la cancha. Bueno, estamos de regreso, amigos nuestros. Vamos rápidamente con el señor Enrique Mesa. Es muy interesante escuchar al profesor en el armado del equipo. Está ya el draft realizándose. Vamos a ver qué movimientos. Vamos a escuchar primero al profe Enrique Mesa en torno, pues a lo que viene al equipo Monarcas Morelia, lo que le espera a Monarcas Morelia, que no es nada fácil, el próximo torneo. Es Enrique Mesa. ¿Cómo se encuentra el equipo para el inicio de la Mesa? Bueno, tenemos una, estamos cumpliendo prácticamente ya una semana casi de trabajo, un poquito más porque citamos algunos jugadores antes y los encuentro con mucha disposición y y afortunadamente en estos, a veces en estos momentos, siempre hay pequeñas presiones musculares. Y hoy tenemos una, pero aparentemente no es, no es grave, entonces, este, realmente me encuentro contento con lo que están haciendo, eh, Daniel y Pata, que es un gran profesional, y que los jugadores se hayan puesto en sus manos con mucha disposición, eso me tiene muy contento. Sí, 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 es, ya es decisivo y y bueno, nosotros tenemos que hacer muy bien lo nuestro porque los equipos con los que estamos compitiendo también están buscando la manera de mejorar y yo creo que nosotros particularmente en la parte nuestra, este, mejoramos en el torneo pasado, y ahora tenemos que hacer un torneo que pueda ser más que bueno, que pueda ser muy interesante porque a fuerza de de pasar seis meses, ya nos conocemos mejor, y los jugadores también. ¿Los refuerzos en día en el momento y los que puedan venir, este, alcanzarán? ¿Cree que esté armando lo adecuado? Sí, sí, yo estoy contento con lo que con lo que la directiva me ha proporcional. Profe Arturo González de Loco Latino, ahora de preguntarle, este, hoy que se realiza de manera oficial el régimen de transferencias, ¿ha solicitado usted a la parte de directiva, esta, alguna cantidad de jugadores? No, no, porque el equipo no lo necesita tanto, yo creo que, que con lo que, con lo que estamos obteniendo, debemos hacer un complemento muy adecuado de, para, para un trabajo en equipo que pueda ser muy importante. ¿Contempla la incorporación del jugador del mercado sudamericano en los próximos días? Sí, sí, todavía hay la posibilidad, no, yo, yo quiero pensar que ustedes ya saben quién es, pero me, de momento no, no voy a decirlo así, no, hasta, hasta que llegue a México, porque ya pronto va a llegar. ¿Alguien más? Eh, profe, ¿en qué posición sería ese sudamericano que estaría llegando a los próximos días a Monarcas? Mañana, este, yo creo que estamos en posibilidad de, de hablar muy bien de él, lo que quiero es que llegue, lo que quiero es que llegue, y una vez que, que ya sea aquí, ustedes lo van a conocer. ¿De qué manera se visualiza en el primer partido de Monarca Morelia que va a enfrentar a Cruz Azul aquí en el estadio Morelos? De qué manera me visualizo, pues, este, tiene que llegar el momento, los partidos no se juegan antes ni se juegan después, se juegan en el momento que llegue. Ahora tenemos que prepararnos para recibir un gran Cruz Azul con un técnico exitoso, con un técnico ganador que, que la gente de Morelia lo quiere, entonces, tenemos que prepararnos muy bien porque sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival. El torneo anterior adoleció de, de resultados en casa como local. ¿Este torneo será fundamental que el equipo no deje ir puntos en el estadio Morelos para, bueno, salvarse del descenso? Sí, esa es una parte muy importante porque parece, parece un contrasentido que pudiéramos sacar más puntos fuera que adentro. Bueno, interrumpimos un instante la transmisión de esta charla con los medios de comunicación del profesor Enrique Mesa, técnico del equipo Monarca Morelia. Tenemos en la línea telefónica Alfonso Martínez, el famoso Poncho Martínez, centro delantero, que va a presentarse en el Venustiano Carranza el próximo domingo. Señor presidente municipal, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por tomar la llamada. Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos y a la orden como siempre. Oye, me dicen que sabes jugar fútbol, ¿es cierto esto? Pues nomás me divierto. No, no, no es que sea bueno de ninguna manera, me divierto, me gusta, sí me gusta mucho, me gusta jugarlo en muchas ocasiones con mis hermanos, mis amigos. El día de ayer nomás, el día de ayer estuvimos jugando con el delegado del del IMSS, un partidito amistoso, y el sábado probablemente tengamos uno también con el equipo de Loapas, que es muy bueno, y bueno, pues el domingo también estaremos jugando. ¿Cuántos goles en estos partidos? Ayer solamente uno, y yo creo que porque me la acomodaron. Oye, pues anda buscando un centro delantero del equipo Monarcas Morelia, ¿no te verías vestido con la playera del equipo? Yo creo que ahí andamos jugando a nivel más o menos, ¿no es cierto? No, pues de ninguna manera, yo dentro de los amateurs soy de los malos, pero le echo mucho entusiasmo, muchas ganas, y sobre todo me divierto. Oye, me dicen que eres tan bueno como jugando a la política, ¿es cierto? No, creo que en eso sí soy amateur en el fútbol. Oye, pues una causa noble para un partido el próximo domingo a las 12 en el Venustiano Carranza, eso habla muy bien de ti. Pues lo que hace uno por esas causas, hasta ir a jugar fútbol cuando uno no es bueno, y luego ya me estoy enterando que, bueno, pues están citando algunos medios de comunicación, eso es lo que a mí me preocupaba, porque van a saber mi realidad futbolera, pero... Te vamos a hacer marcaje personal, ¿eh?, con la cámara. Así es, sin duda alguna, lo que importa es pasar un rato agradable, convivir, pero lo, y sobre todo, bueno, pues en esta causa que esto es lo fundamental, ¿no?, el que podamos de alguna manera unirnos en el deporte en una causa noble. Bueno, lo que pasa es que el ayuntamiento en los últimos años se ha caracterizado por tener un área de deportes extraordinaria, con eventos de talla mundial, internacional, y caray, que el presidente municipal, yo esto no lo recuerdo, ¿eh?, desde hace mucho tiempo, tengo muchos años en esto, me has de ubicar, soy José Luis García, de Sobre la Cancha, no lo había visto, y eso habla muy bien de ti. Pues, bueno, tratamos de romper los esquemas, bueno, el que incluso uno, en un tema como este, pueda... Pues ustedes que son futboleros se van a dar cuenta que no soy bueno para jugar, sin embargo, pues no es para lo que me contrató la ciudadanía. Si hubieran contratado para el Monarcas, entonces sí me preocuparía, pero a mí me contrataron para otra cosa. No me preocupa que puedan verme jugando futbol y no llegue a las expectativas que tienen. Oye, pues la esterilización, un tema importante, ¿no?, en la vida de los animales, por el cuidado, por lo que representa y por lo que es esta asociación, que está haciendo un esfuerzo extraordinario. Me platican Marisol, una de las integrantes de esta asociación, que incluso de su sueldo mantienen a 50 perritos que están en adopción. Así es, y bueno, esta labor inicia primero porque yo tengo un gran compromiso con los animalistas y esta causa, y que pues lamentablemente en nuestro municipio se sacrifican cientos de animalitos, porque pues para la gente es muy fácil tener un animal, comprarlo, para la gente es muy fácil el hacerse de ellos, pero luego con esa misma facilidad se deshacen de ellos y terminan en un lugar en donde están destinados al sacrificio. Entonces lo que se ha estudiado mucho es que hay que prevenir y para prevenir hay que esterilizar. Y bueno, pues esta campaña de esterilización ayudaría a que muchos animalitos no nazcan para que luego estén en esa situación o en la calle o sean muy vulnerables y que después estén destinados al sacrificio. Y esta gran labor que hacen este grupo de personas, pues a mí me interesa mucho sumarme a ellos, porque es un compromiso, reitero, que tengo con los animalistas para poder prevenir y resolver este problema en nuestro municipio. Regresando al partido, pues tienes una ventaja, vas a tener a tu regidor del deporte en la portería, me imagino, Félix Madrigal. Sí, y a su hijo, que es buenísimo, es buenísimo también para porterear, Junior Madrigal es, pues está en su edad más adecuada, pero llevo varios. Yo no soy bueno, pero me voy a acompañar de varios buenos y ya eso hace que equilibre un poquito. ¿Qué otros funcionarios estarán por ahí, Alfonso? Bueno, pues mira, estamos invitando al secretario del ayuntamiento que es Gustavo Los Plata, que juega muy bien. No, sí lo conozco, no juega. Pues bueno, comparado conmigo juega muy bien. Imagínate cómo juego yo. También el secretario de Administración, Yankel Benítez, también es muy bueno para jugar en mi estándar de fútbol. Oye, mejor hubieras hecho el partido contra comunicadores para que lucieran ustedes. Ah, para que vean que no es lo mismo ver los toros desde la barrera. Exactamente. De hecho, nos gustaría comprometerte y organizar un partido entre comunicadores y la gente del ayuntamiento, encabezado de ese equipo obviamente por ti. Me parece bien, pues ya estamos emplazados, hay que ponerle fecha y organizamos una con ustedes. Nada más que vamos a llevar refuerzos, ¿eh? Yo también. Oye, pues te agradecemos muchísimo, invita a la gente en lo particular para el próximo domingo 20. Con mucho gusto, claro que sí, pues los invito este domingo, este domingo 20, para que puedan acudir al Venustiano Carrasco. Y bueno, pues que puedan convivir un ratito ayudando en una causa noble que es un programa de esterilización canina y es a las 10 de la mañana en el Venustiano. Oye, ¿vas a jugar con los canarios o los exmonarcas? O un tiempo y un tiempo. Pues la verdad, yo voy a llevar mi propio equipo y pues ahí vamos a ver cómo nos organizamos. El chiste es convivir, este, que no nos cuenten los goles más que los que yo pudiese llegar a notar. Para que no se vea tanto la diferencia. No, que vaya la familia, que vayan los morelianos y disfruten de un momento. Que vayan a la familia y que podamos ahí convivir un rato. Y apoyen a esta causa. Así es. Pues agradecemos mucho, mucha suerte y por ahí vamos a estar grabándote y el lunes a las 9 de la noche te podrás ver sobre la cancha a través de la tele de todos del sistema michoacano. Claro que sí, pues mucho gusto y yo les voy a pedir nada más que me permitan supervisar primero las imágenes que van a pasar sobre la cancha. Pues muchas gracias, ¿eh? No, hombre, mucha suerte. Estamos a la orden. Y ojalá no tengamos que pasar muchas erradas, muchos errores, que se vean muchos goles de Alfonso Martínez. Espero que nada más pasen eso. Y no nomás en el fútbol, en la política también. Y si hay errores, yo sí me atrevo a decirles que me ayuden a censurar esas malas jugadas que pudieran verse el día domingo por mi cuenta. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Igualmente. Bueno, nosotros vamos a ir a la pausa. Muchísimas gracias al presidente municipal. Dice que juega el fútbol, lo vamos a ver el lunes sobre la cancha. Después de una pausa. Este es el momento para nuestros patrocinadores. Volvemos enseguida. La Salle. Tres siglos en la educación. Más de 20 años en Morelia. Preparatoria. Licenciaturas. Maestrías. Educación Continua. Universidad La Salle Morelia. Una obra de vida. Un estilo de vida para ti. En Novoa, anuncios luminosos. Hemos conjugado la tecnología y la experiencia para lograr que la imagen de tu negocio, de tu empresa o de tu institución sean todo un éxito. Nuestros sistemas de diseño son utilizados con la creatividad de expertos. Nuestros sistemas de impresión son ecológicos. En Novoa, anuncios luminosos, nuestra creatividad no tiene límites. Novoa. Nuestra auténtica comida japonesa ya la conoces. Nuestra auténtica comida japonesa ya la conoces. Conoce ahora el nuevo concepto de nuestras instalaciones. Un Nagi. Nada igual en el auténtico concepto de la comida japonesa. Te esperamos en Un Nagi. Tu lugar. Tu momento. Qué bueno que sigues con nosotros. Es momento de continuar sobre la cancha. Y qué creen, apareció San Bombazo. Increíble. ¿Dónde estará? Según él, en el Estadio de Morelos, pero oigo niños, oigo tenso casa. Tranquilamente. Almacenando más lonjas. San Bombazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, señor García? Un gusto saludarlo. Dile al pequeño Eri que no haga ruido cuando vayas a hacer el enlace, San Bu. Yo fui víctima de las marchas. Estas marchas que se están celebrando aquí en toda la ciudad. Y que son injustas, hay que decirlo también. También lo tenemos que destacar, ¿no? Finalmente no están exigiendo algo en contra de lo que les corresponde realmente. Pero pues ahí está, ¿no? La ciudad sí se volvió un caos. Eso nos queda claro. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de escuchar al profe Mesa. Hablar de que falta todavía un refuerzo. Se habla de un refuerzo sudamericano. Nos hemos dado la tarea de estar investigando quién puede ser. Se maneja una posibilidad de un jugador apellido Gagliardi, Alejandro Gagliardi, delantero argentino de 26 años. Que juega en el equipo del Nueva Chicago, ahí en primera división del fútbol de Argentina. Volante por fuera, por derecha. No sé, no sé. Se ha especulado muchísimo en torno a quién puede ser el que llegue el último refuerzo del equipo de la monarquía. Ahorita investigando, checando el tema del DRAP, lo que se está celebrando en la Ciudad de México. Pues la verdad es que hay muy pocos movimientos, lo tenemos que decir así. Es que prácticamente... Está en pausa. Sambo, prácticamente los equipos ya llegan arreglados con los jugadores. Hay todavía unos peces grandes. Mire, entre ellos está Carlos Salcido, Angelito Reina, que también es bien problemático, ¿verdad? Son de los peces grandes que se van a negociar en este DRAP. Lucas Silva sorprendió, pasó de préstamo de Cruz Azul a Pachuca. Solamente seis meses le duró a Lucas Silva el gusto de vestir la camiseta azul. Ahora se va otra azul, pero es a la de los tuzos del Pachuca. El Querétaro, que ya se oficia la transferencia de William da Silva a la América. Y a la América, que ha manifestado que busca dos refuerzos, entre ellos un delantero y un defensa mexicano. En torno a Monarcas Morelia, insistimos, ellos van a tratar de ubicar, a tratar de vender a Cristian Recodo Valdés y a Joel Wiki. Se maneja que el equipo de Puebla está muy interesado en Joel Wiki. Y vamos a ver en dónde recaen estos dos elementos del equipo de Monarcas, porque en definitiva ya no hay interés porque sigan acá, ¿eh? Sí, porque Óscar Fernández ya está con los rayos del Lecaxa, ¿no? Sí, fue a préstamo. Óscar Fernández se fue a préstamo y generó una polémica increíble en las redes, ¿eh? Las redes tirándole con todo y diciendo que no solamente se fuera a préstamo, sino que le regalaron la carta ya de una vez al Lecaxa. O sea, como que la gente, la afición moreliana, se quedó muy dolido con las actuaciones que tuvo Óscar Fernández aquí con el equipo, ¿eh? Sí, tienes razón. Y bueno, pues lo de Wiki es muy probable que sí vaya el equipo del Puebla, ¿eh? Pero es de llamar la atención esto, ¿no? Si se da porque finalmente con Puebla, con Dorados, con las mismas chivas, son con los equipos que te estás jugando la permanencia en el máximo circuito. A mí en lo particular no me parece lo mejor, lo idóneo, que existan transacciones entre ellos. Pero bueno, ahí queda el tema, ¿no? Finalmente negocio es negocio. También comentar que ya el calendario del torneo de Copa MX ya se hizo oficial. Monarcas Morelia va a estar en un grupo integrado por Necaxa, León, Mineros de Zacatecas y la Monarquía. Su participación de Monarcas comienza el próximo martes 19 de enero, visitando al equipo de Mineros. El partido de vuelta será el miércoles 27 de enero. Después se enfrentarán nada menos y nada más que a Necaxa en visita recíproca. Y finalmente será ante el conjunto de León. Ante el equipo de Necaxa será el 3 y el 16 de febrero. Y ante el equipo de León será el 24 de febrero y el 7 de marzo. Así que bueno, ahí está el grupo. Hay que cumplir también con ese compromiso, señor García. Monarcas, Necaxa, León y Mineros de Zacatecas. ¿Cómo ve este grupo? Como si no le fuera suficiente el problema porcentual que tiene el equipo Monarcas Morelia como para todavía tener que armar un equipo para que pueda competir en el torneo de Copas a Bombas. Ah, bueno. Entonces ahí sí ya nos da la razón por qué llegaron todos estos elementos. Estos van a llegar a apuntalar al equipo en este torneo de Copa MX. Me queda más que claro, ¿no? Un Pipi Lavilzi, Echalburt, en fin, todo ese tipo de jugadores. Yo me atrevo a decir que vienen en específico para la Copa MX. Sí, pero el primer equipo necesita refuerzos de calidad, San Mombas. Y solamente está allá de uno, ¿eh? Y es un sudamericano, al parecer. Si se da el tema de un sudamericano, no necesariamente tendremos que conocerlo hoy. Hoy el draft, hay que recordarlo, es para los jugadores tanto mexicanos como extranjeros. Pero que militan en nuestro fútbol. Ya en el tema de los sudamericanos todavía tienen un par de semanas más. O es para hacer las respectivas negociaciones. Así que si no cae aquí la contratación, pues en definitiva va a ser en Sudamérica. Oye, pero bien dicho que si venía otro extranjero, era un extranjero que militar en el fútbol mexicano. Pues no, hoy el profe nos sorprende porque habla de un sudamericano y nos deja entrever entre líneas. Pues que no, no va a estar acá, ¿eh? Entonces sí, es entendible hasta cierto grado. Aquí la situación del fútbol mexicano está muy inflado. Los precios, los costos de las cartas, las negociaciones son muy altas. Y hay que señalarlo y hay que recalcarlo de pronto a la afición, concientizarla, que Monarcas Morelia no tiene dinero. O sea, no cuenta con un recurso vasto, económicamente hablando, como otros años para traer un refuerzo de un costo altísimo. Se manejó la posibilidad de traer a Pablo Barrera. Se querían cinco millones de dólares por él. Son cantidades, cifras a las que no puede llegar Monarcas en estos momentos. De hecho, el mantener la base, la base de titulares del primer equipo, no fue nada fácil, Samombas. No, 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 porque aparte hay jugadores que cobran y que cobran muy bien, ¿eh? También lo tenemos que decir aquí en el equipo de Monarcas. Y se logró ese objetivo, que es el de mantener prácticamente a todos los que estuvieron en algún momento del torneo siendo titulares, ¿no? Siendo la columna vertebral de este equipo. Y qué bueno, ¿no? Qué positivo es esto. Y ahora, pues, hay que buscar otro refuerzo. Yo insisto que para mí, desde mi perspectiva, debería de ser un jugador matón, un delantero, que acompañe y que pelee también la posición con Pablo Velázquez y con el mismo Luis Gabriel Rey. Pero vaya los apuntes, las ideas que por ahí se filtra la información, es que están buscando un volante más por derecha. No lo sé, no sé cuál de las dos posiciones sea la idónea para reforzar con este último refuerzo extranjero, señor García. Bueno, si ya trajiste a Loboas, si ya tienes a Jefferson Cuero, y tienes a Luis Gabriel Rey, y tienes a Portoaviones Velázquez, me parece que más bien sería apuntalar la cintura a la media cancha, ¿eh? Sí, ¿de plano? De plano, Zamombas. Ahí también tienes a un Chino Millar, tienes a un Pellerano, tienes a un Chatito Rodríguez. Es que en el papel, el equipo en el papel no luce mal, Zamombas. No, bueno, no, no hay que decirlo, ¿eh? Ahora bien, también no nos podemos, digo, no la podemos asimilar o creerla tan fácil el tema de lo que señaló Roberto, ¿no? Que eso de los 30 o 33 puntos, eso, estaríamos hablando de que estarían peleando el superliderato del torneo, ¿no? Todo dependerá, Zamombas, del arranque que tenga Monarcas Morelia. Y que recordar que es bravo, muy bravo. Hay que recibir aquí al Cruz Azul en la primera jornada, el 9, después de esto hay que enfrentar al equipo de Tigres en su casa, al campeón, y después recibir aquí al Toluca. Son bravos los tres primeros partidos que va a tener la monarquía, ¿eh? Vaya complicación. Recibes al Cruz Azul, vas a Monterrey con los Tigres, y luego al Toluca. Nada fácil, nada fácil. Recordar que el torneo anterior, la monarquía sorprendió a todos ganando los tres primeros, pero de ahí se les vino la debacle, se presentaron a las chivas y demás, y de ahí vinieron para abajo, ¿no? Totalmente. Esas tres victorias ilusionaron mucho a los aficionados, y después vino el bajón, ¿no? Oye, ¿cómo observaste al profe Mesa en la conferencia de prensa, Zambo? Está tranquilo, ¿eh? Está trabajando bien, se ve una buena sinergia, por decirlo de alguna forma, entre los jugadores. Yo creo que el trabajo está dando resultados, está realizando trabajo incluso a triple sesión, y el próximo sábado, Dios mediante, tendremos la oportunidad, ahí los integrantes de Sobre la Cancha, porque ya lo negociamos, van a tener su primer partido, van a enfrentar al equipo de la Sub-20, y tenemos la oportunidad de estar ahí y hacer entrevistas, hacer un programa especial de estos que valen la pena, ¿no? Previos ya del cierre del año, pues con todos los monarcas. Entonces eso, pues yo creo que también puede ayudar muchísimo para que la afición se dé cuenta realmente de cómo ven, cómo están los jugadores de Monarcas Morelia, ¿no? Ya de cara a este torneo que se avecina, en el cual, pues yo insisto, van a ser 17 jornadas de matar o morir, no nos queda clarísimo esto, ¿eh? La lucha por el descenso va a estar férrea, en serio. Bastante difícil. Muchas gracias a Bombazo, sigue descansando. No, hombre, pues cuál, estamos trabajando durísimo, con toda la información, como debe de ser. Oiga, debe de hablar del América, terminó en quinto lugar, ¿eh? Se ganó dos por uno al más en B, y con esto termina en un quinto lugar, y ratificaron a Nacho Briss. Sí, era lo que te iba a comentar. Pero le van a quitar a sus auxiliares, que porque son pura comparsa, y que todo lo que él diga, eso nada más es ley, y que no va a ser así. Le van a poner otros auxiliares para que le jalen las riendas, y que en un momento dado, pues lo critiquen si es necesario. Bueno, pues llegamos a la parte final, mi estimado San Bombazo. Muchas gracias por el reporte. ¿Desde tu casa o el Estadio Morelos? Sí, ni mi casa ni el Estadio Morelos, ¿eh? Pero aquí estamos. Estás en tu despacho. Es correctísimo, el despacho, mi señor padre. Ah, hombre, un saludo. Gracias, San Bombazo. Saludos. Nosotros nos despedimos, los esperamos el próximo viernes con más Sobre la Cancha. Su servidor y amigo, José Luis García, Jessy, en los controles, les dicen, buen provecho, y hasta el viernes. Agradecemos el patrocinio de Caja de Ahorro, Santiago. Sus amigos de Kansas City Sounder de México tuvieron el agrado de presentarles su programa Sobre la Cancha. Sobre la Cancha. El eco de miles de gargantas todavía se escucha en los estadios. Vencedores y vencidos se alejan con sus respectivas historias del juego. El juego más popular del mundo ha concluido. Todo, todo sucedió sobre la cancha. Por hoy, se detiene el balón. Mañana volverán todos los sueños, todas las ilusiones, todos los gritos, cuando estemos nuevamente sobre la cancha. Hasta entonces.